El detective privado, que es la siguiente misión que nos encontramos. Otra vez en la... Otra vez aquí en la tundra nevada, tío. Todas las misiones son aquí, yo creo. Joder. ¿Veis es lo que digo, tío? La potencia de la misión, 125. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llevar 125 de potencia? Es que al final esto es así. Lo puedo bajar, ¿eh? Lo puedo bajar un poquito. Lo puedo subir también. Pero no, venga, vamos a jugar en esta dificultad. Y filtrate en el centro de información de IMA en Siberia para robar los planos del puente temporal de la doctora Rappaccini. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Detective privado. Hay que robar eso para que Hank Pym pueda crear su propio puente temporal. Y así podemos ir al futuro a rescatar a Clint o lo que sea. Esto es algo que... Bueno, yo siempre hago referencias a Lucena porque es lo que he visto, no han habido los cómics. Pero en el UCM se fueron al pasado, pero no al futuro. Viajaron al pasado, ¿no? No llegó a haber un viaje al futuro en sí. Sí que cuando se estuvieron haciendo pruebas... Y que se consiguió que... Que se viajase al futuro. Scott viajó al futuro, ¿no? Se hizo viejo. Pero no viajes al futuro como tal. Sí, insisten mucho en sitios fríos. Por cierto, han colado a... A Natasha. En el equipo. Así, un poquito de gratis. Bueno. Pues nada, pues Natasha en el equipo. Ya sabéis que... Bueno, ya habéis visto los que tenía antes, ¿no? Que eran Kamala, Thor y... Y el Capi. Pero si yo juego por aquí a... A Natasha, pues Natasha. Bueno, llegamos. A la ubicación. Sí, claro, vamos a proceder, Natasha. Claro. Ya que te has colado aquí con el equipo. Vamos a proceder, por supuesto. Patrulla de Ima, adelante. Acaba con ellos antes de que avisen a los demás. Regístrales los bolsillos, ya de paso. Pero registra los bolsillos, ¿se ha dicho? ¿Qué bolsillos? Si somos unos robots. La verdad es que no sé ni por qué estoy luchando contra estos robots. La verdad es que no lo sé, ¿para qué estoy luchando contra los robots, tío? Mira. Sí, lo siento. Estaba pensando en lo que... Lain, trabajando con Ima. Confío en él. Es que... Ojalá supiera lo que tiene planeado. No tiene sentido. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más aquí detrás. Lo vamos a activar ahora. Vale, vamos a coger ese cofre. Este cofre sí lo voy a coger, pero... Vamos a ir sobre todo a lo principal, por lo que digo, que al final tengo a este personaje ya al tope. No voy a subir más de nivel. No me estoy si te vas a ir matando enemigos, tío. Y ya, suficientes enemigos hay que matar para continuar con la misión, ¿no? O para encima ponerme a matar a los que me voy encontrando por el camino. Es que esto sería una maldita locura. Entonces vamos a ir directos al objetivo y ya está. Si me encuentro un cofre, pues bueno, pues me intento coger el cofre. Si no es muy complicado. Vale, hay que derrotar a la gente de ahí más. Vale. Hola. Hombre, aquí sí hay que matar porque hay que subir en la torre. Hola, compañero. ¿Venís aquí a echarme una mano? ¿Estoy solo? Voy a tirar un señalo porque estoy viendo que me he quedado sin vida. No viene nadie aquí a ayudarme. Estoy a querer morir ya, tío. Hombre, Nat. ¿Has llegado? Me ha costado un poco, eh. Hostias. Todo lo que viene aquí, ¿no? Boom. Hasta luego. Parece que está aquí arriba. Déjame coger esta regeneración. Y aquí lo tenemos. Boom. Pues tampoco ha durado mucho, eh. Tampoco ha durado nada el ciclo este. Pero, ¿te llegan dos o ponen así en blanco y negro? Es que no... Vale, ahora mismo estamos con el velo de las sombras de... Ah, bueno, bueno. Era por eso. Era por estar con el velo de las sombras. Vale. Vamos a interactuar con esto. Con los códigos de acceso del... Agenda este de IMA. Yardis, ¿cómo andas de... Orientación? Más adelante hay un bosque. Atraviesenlo y llegarán al centro de información de IMA. Me pregunto, ¿qué esconderán aquí? IMA quiere caer bien al público. Cualquier cosa que pueda resultar controvertida, la esconden. Creo que los viajes en el tiempo cuentan. Los planos tienen que estar ahí. ¿Qué? 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 Muy bien. Pues a 200 metros tenemos que ir. Hay que localizar ese centro de información de IMA. Portal apocalíptico al futuro. No está mal, ¿eh? Rápido a la terminal. No podemos... Bueno, tenemos aquí... Bueno, mientras me dispara y tal, voy a cargarme el primero a las torres. Torretas. Y ahora ya... Vale, ya estamos todos aquí. Vamos a activar esto y vamos a empezar aquí a reventar el robo terror. No falta hacer. No falta hacer. Por lo menos quitarle ese blindaje. Por lo menos quitarle el blindaje es importante. Ahí va, ahí va recibiendo daño, va recibiendo daño. Vale. Lo tenemos. Por allí, el sintoma de spin. Vamos a quitarle el blindaje, el blindaje, el blindaje, ¿vale? ¿Y queda otro aquí? Ah, vale, vale. A eso le han quitado ya el blindaje. Pues nada. Pues al robo terror. A darle fuerte. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Bum! Vamos a tirar el soñalo por aquí. Vale, 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 vale. Lo tenemos, eh, lo tenemos. ¿Vale? Lo terrero este va a caer, pero vamos. No ha caído ninguno todavía. Vale, le ha metido todo el derribo. Ah, ¿se puede ayudar? Vale, no, no ha ido el capi. Tengo la ulti y creo que no voy a hacerla, eh, porque están casi muertos ya. Ha hecho todo ahí el derribo. No es al que queda. Es un vigilante normal, este no es. No es al que queda. No está, tío. Estas son las cosas que digo, tío. Se ha gobeado. Estas son las cosas que digo que el juego tiene que arreglar, ¿no? Cosas como que se te mete a un enemigo dentro de la pared ¿Cómo ha acabado este tío dentro de la pared? Pues no lo sé Pues no sé cómo ha acabado dentro de la pared Tampoco sé si puedo golpearle A ver, a lo mejor con la explosión Pues estas son las cosas que el juego tiene que arreglar Porque me da a mí que voy a tener que arreglar otra vez el guardado El último punto de control No hay forma de golpearle, ¿no? No hay forma de golpearle Intento disparar ahí Una tasa, pero... Miren, miren, miren Ahí parece que ha bajado un poco Bloqueado, ¿cómo con bloqueado? Pero no me estoy encima bloqueando los... Encima que es casi imposible darle Voy a estar bloqueando el pedazo de gilipollas Voy a dejar la última, a ver si puedo darle Nada, ¿no? No es posible, no es posible Ahí sí parece que he estado dando, 845 Hombre, ha caído, ha caído, gracias Madre mía, los bugs que tiene el juego, tío Pues bugs como estos te los encuentras muy a menudo, ¿no? A veces te encuentras bugs en que has matado a todos los enemigos Y después de matar a todos los enemigos No te avanza, ¿no? O puede ser que no hayas matado a todos los enemigos Y se haya quedado alguno jugado Puede ser eso también Pero bueno, este por lo menos ha caído del bug Y hemos podido... Hemos podido avanzar, menos mal Dale caña, que hay Usa el ascensor, sí Hay muchísimos ascensores en este juego Es una barbaridad, tío Todo el rato ¿Para qué crees que querrá Mónica el puente temporal? No sé Mencionó años de avance científico Está acelerando algo Y lo hace moviéndolo adelante y atrás en el tiempo Lo que me inquieta es ¿Qué es ese algo? ¿Y qué pinta Clint en ello? Esos secretos se los guarda a mí Vale, cogemos lo que podamos Y borramos los servidores No podemos permitir que Mónica cree otro Cierto Avisad cuando estéis listos Bueno, pues... Yo estoy listo ya Vale, estamos Encontrad la central de compasión Jarvis podrá acceder a la red de IMA y buscar los... ¡Qué raro! Los bloquea un cortafuegos Pero hay varios registros de un elemento X Ese nombre lo conozco Un proyecto misterioso que paramos en uno de los labores de la Tierra Seguimos sin saber qué es exactamente Vaya Nadie espera a los enemigos, ¿eh? Vamos a ir matando a esta gente ¿Qué me dispara? Venga, ven para acá Ven para acá Listo Queda esto muy listo Joder Ahí ¿Todavía no nos habéis cargado esos ahí atrás? Venga, matadlo ya, tío Yo he pasado ellos, ¿eh? Yo he pasado ellos, tío Porque sabe que los iba a matar Son tres, tío Tres para matar a unos drones ahí de mienta ¿Qué necesitas, Jarvis? El punto de acceso debería estar en el centro de la sala Un pirateo por proximidad me dará acceso al sistema Pero deben permanecer al alcance Mantener la posición con firmeza Eso está dicho, señor Jarvis Vale, vamos a tirar el señuelo porque aquí Tenemos que aguantar en esta zona Y parece que va a estar complicado el tema, ¿eh? Parece que va a estar complicado el tema Uf Eh, sí Realmente complicado, ¿eh? Joder No quería soltarlo, ¿eh? No quería soltarlo Lo que pasa es que se... Ojo, cuidado Ojo Ojo, que me muero, ¿eh? Voy a salirme un poquito, chicos Voy a salirme un poquito de ahí Recupero salud Y ahora si queréis entro otra vez Y mientras sale uno adentro realmente... Vale Pero sí que verdad es que se estaba complicando un poco Vamos a empezar a quitar aquí del medio Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí también, fuera Hay un vigilante Por aquí no sé qué Por aquí viene otro Venga Sale si mueres Por aquí más Fuera Hostia, es un adaptoide ¿Dónde? Ahí Me falta poco Me falta poco, venga Pues dale, dale, dale Anda, otro adaptoide aquí ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado No sé qué me ha dado Estamos a punto de conseguirlo Estamos a punto de conseguirlo Y ahora lo importante es no morir Uy, la autoideces se está recuperando Eres un mierdas, ¿eh? Eres un mierdas Se ha recuperado Pero bueno, prefiero... Prefiero asegurar Recupérate si quieres Pensaba que íbamos a tener que limpiar Ah, pues mira, visión completada Pensaba yo que íbamos a tener que limpiar la zona Vale, pues hemos robado Sí, porque hemos robado Pues así, porque hemos robado Sí, lo hemos robado Los ayeros no siempre hacen cosa buena Esta vez hemos robado Por un... A ver, el fondo es... Evitar que se líe, ¿no? Pero... Eso no quita que hayamos robado Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Mi gente puede conseguir casi todo lo necesario Para construir nuestro propio puente Pero darle energía es otra historia O sea, que no vale con unas pilas alcalinas La máquina de Mónica funciona con caborita Que yo sepa SIL tiene lo que queda Hablaremos con la comandante HIL Quizá pueda ayudarnos Gracias Avisadme cuando la tengáis Yo empezaré mi parte Bueno, pues... Aquí vemos Tengo un par de equipos aquí Este podría subir a 123 Este podría subir a 130 Eh... Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Lo voy a dejar ahí Porque es que al final estoy... Bueno, no, es que a ver Es que los equipos que te dan Dependen de... El nivel de tus equipos Entonces... Vamos a subir esta tope Y así va a haber más probabilidad De que me den equipos mejores Sí, es que yo creo que ya a este punto No nos queda otra que hacer esto Estoy gastando aquí un montón de recursos Pero bueno, al final son recursos Que estamos consiguiendo bastante Y aquí lo mismo Aunque este sea épico Y no legendario Pero en cuanto a potencia va a llegar a más En cuanto a potencia va a llegar a 123 de potencia Bueno, pues nada Vamos subiendo esto poco a poco También desmontando Todos los que me sobran Me van dando fragmentos y cositas Y bueno Toca hacer esto, ¿no? Toca hacer esto Mira, esto desmontamos Y... 39 lanocitos Y un fragmento Bueno, pues... Quizá podría haber dado algo más No sé, pues quizá sí Pues quizá sí, oye Pues sí, pues hay que decirlo Vamos a hablar con... Con María Gil Porque necesita unos recursos Unos recursos que ahora mismo tiene SIL Necesita un PIM Hay unos recursos que veremos Que por cierto Hank PIM es el primer Ant-Man Supongo que Ant-Man en algún momento Aparecerá en el juego El siguiente ya confirmado es Black Panther Spider-Man se confirmó también Que iba a salir en 2021 Así que supongo No sé si será el cuarto Avenger Que aparezca Extra Pero todavía quedamos un montón Por aparecer, ¿eh? Supongo que los iremos viendo Poco a poco Vale Hablemos con María Gil Hablemos con la comandante Bueno, la comandante no La líder de SIL en este momento En ausencia de Nick Fury Sí, de Nick Fury Vi tu llamada Sé que Fury almacenó Caborita en búnkeres de SIL Repartidos por el mundo Nunca me juego Los recursos de SIL Por una corazonada Pero salvar a Ojo de Halcón Nos daría otro veterano Contra Ima He puesto a Dugan al corriente Por lo que sé Ella debería tenerlo todo listo Vale Me estás diciendo Que ya tengo un aviso Con... Ahora Tengo que hablar con Dung Dugan No sé quién es este tío Sí Comprobación de seguridad Completada Eh... ¿Qué? ¿Pisop? Sí Hola Con que necesitáis Caborita, ¿eh? Puede que sepa Donde hay guardada Ah Perdón A ver Lo voy a confesar He estado fingiendo Sacer lo que es la caborita Es un elemento Bastante volátil Tiene fuerza Lo utilizábamos Para alimentar Algunas tecnologías Experimentales De SIL En el pasado A falta de perros Rastreadores He actualizado El localizador Marcaré el lugar En la mesa de guerra Buena suerte Buena suerte por ahí Buena suerte por ahí Buena suerte por ahí Ojo recompensa de misión ¿Y esto? Por cierto, esto son las celdas, ¿no? Mira, aquí está el El idiota El idiota ¿Me está llamando idiota a mí? No, el idiota Estuve estás ahí encerrado Pero por cierto ¿Esto qué pasa? ¿Por qué me han dado equipo nuevo? Ah, pues no sé por qué me han dado equipo nuevo Pero de repente este equipo es mejor que el que teníamos Joder, si llega a saber que me van a dar esto Pues evidentemente No me gasto todos esos recursos en mejorar el otro Pero bueno Vamos a subir este Y nos vamos a quedar en 128 Puede ser 128 Sí, al 129 no va a llegar Pero al 128, ¿eh? Ojo, 128 de media, ¿eh? No está nada, nada mal 128 de potencia 150 es el máximo, ¿eh? Ojo a eso Vale Volvemos a ir a la tundra nevada Todas las misiones son en Siberia, tío Todas las misiones en Siberia, tío Recupera la caborita de un antiguo alijo de SEAL Situado cerca de unas antenas parabólicas recicladas A ver Si es un antiguo alijo de SEAL ¿Por qué vamos a encontrar a gente de IMA ahí? Lanzo la pregunta porque es evidente que vamos a encontrar a gente de IMA ahí Vamos a encontrar a robots de IMA Pero si es un antiguo alijo de SEAL ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué debería IMA conocer la ubicación de ese alijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a encontrar robots de IMA en un antiguo alijo de SEAL? ¿Por qué? Vale, Hank dijo que necesitamos un montón de caborita para encender nuestro puente temporal Furia guardó mucha en viejos búnkeres de SEAL Era un acaparador Unos documentos revelan un búnker de SEAL cerca de un viejo conjunto de antenas de Siberia ¿Por qué nunca podemos ir a Hawái? Venga, vamos Pues la verdad es que no lo sé, tío Todo en Siberia, la verdad es que podría haber repartido un poquito más, ¿no? Toda esta historia se desarrolla en Siberia, tío No sé Podría haber Elegido otras ubicaciones, ¿no? Digo yo, no sé ¡Tadme loco! Lo que no sé es cuántas misiones llevamos ya de campaña y cuántas son en total, la verdad Eso sí que no lo sé No tengo ni la más remota idea Pero bueno, nosotros vamos a completar esta operación al máximo Y todavía queda Ya ¿Qué? Uy, se ha rayado un poco aquí, ¿eh? Se ha rayado, se ha rayado un poco Tenemos que acabar con el origen de las interferencias antes de encontrar la caborita Vamos a ello, equipo Vale, y por supuesto esas interferencias las provoca Ima Por supuesto ¿Veis? ¿Algún hecho usado para meter a Ima? Tenía que haber Vale, pues vamos a destruir el equipo Vale, hay que... Yes Pues voy a explotar aquí porque hay un montón de protocintoides aquí Que son una mierda, pero son pesadísimos, tío Vale, hemos quitado la... la cáscara, digamos Y ahora hay que sacar eso para destruir los núcleos Vale, ahora sí Ahora que estamos un poquito en paz Saco de esto Y en cuanto saque esto empiezan a aparecer enemigos En cuanto empiezo a bajar la salud de esto Empiezan a aparecer enemigos No sé quién está Han llegado... han llegado aquí a inmolarse Hola, dejadme sacar esto, por favor Vale, chicos, chicos, golpeamos aquí ¿Dónde estáis? Bueno, si me dejan a mí solo, vale Si me dejan a mí solo, me parece correcto Os ocupáis vosotros del resto Tío, el no poder esquivar Mientras estás saltando Hace que eso sea imparable Me está atacando Viene un adaptoide ¿Me vas a dejar sacar esto? Si nadie me ataca Si nadie me ataca, eso cae Uf, maravilloso Adiós Dentro de IMA Vale Oye, ha hecho ahí como que Para subir de experiencia al personaje Pero... pero es que no va a subir de nivel No hay más niveles De hecho hay uno más Joder ¿Hay más torretas? Uf, más torretas no sé, pero enemigos sí Enemigos sí Por cierto son cinco, eh Ah, vale, vale, vale Esos son de golpear Esos son de golpear ¿Y dónde están los siguientes? Sí, hay uno Ahí hay uno Vale, aquí hay otro Tiempo restante cero Tiempo restante cero ¿Cómo que se ha ido el tiempo? Lo que me dicen, no me jodas Eh... a ver, a ver, a ver Por cierto, las caídas de que hay Eh... bueno, impresionantes Vale, ah ¿Y dónde está el resto? Es que no sé dónde está el resto Aquí está la fe 15 segundos tengo 15 segundos tengo ¿Puedo hacer esto yo solo? Pregunta seria ¿Puedo hacer esto solo? Supongo que sí, eh Ah, sí, sí Sí que puedo hacerlo solo Vale, vale Aguenta el tiempo cada vez que le doy a uno Vale, pues no estaba encontrando el resto, tío Ahí está Vale, es en esta dirección Aquí es, aquí es A 70 metros en esta dirección ¿Por aquí? Sí, ¿por aquí? Pues sí, pues seguro Aquí es Sí, aquí es Este es el logo de Sil Vale Y ahora aquí Pues esto es lo típico de las cámaras Y que de repente van a aparecer agentes de IMA Bueno Bueno, eh Bueno No sé por qué van a aparecer agentes de IMA Pero sí, van a aparecer ¿Para qué se usa exactamente la caborita? Además de puentes temporales que pueden destruir el mundo No sé, chica Nick era siempre muy hermético con la caborita Te lanzaba una mirada feroz con el ojo bueno En cuanto lamentabas Es muy secreta y peligrosa, eh Sí Y ahora IMA tiene sus sucias manos en ella Menudo quebradero de cabeza ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.